¿Qué tal amigos de México? Les saluda Fruco, el de Fruco y sus tesos enviándole un saludo especial al sonido Kenia en Juchitepec, en México ¡Vaya mucha salsa y sabor! Se los dice Fruco y ¡sale! ¡Ay qué sorpresa me lleve! Al saber que no lloré, fuiste tú la desgraciada Hoy tú eres la despreciada, presumiste conquistando Consacraste tu pasado, tú me crees un inocente Eres una inconsecuente mujer He cambiado mi destino, contigo no tuve tino Fuiste su atardecer, en minutos de placer Pero todo se acabó, pero todo terminó Fuiste tú la desgraciada, hoy tú eres la despreciada mujer Perdona, 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 yo te quería Perdona, perdona, tú lo querías Perdona, perdona, ¿quién lo diría? Perdona, perdona, ay mi María Qué tontería, yo te decía Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona, cosa buena Perdona, perdona, que se arrepentirá Perdona, 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 yo te quiero ¡Guapea de fruto! Tu eras la gloria mía, ahora tengo a mi María Tu eras la gloria mía, ahora tengo a mi María Nunca pude imaginar que era fácil de olvidar Tan fácil de olvidar, tan fácil de olvidar Fuera la gloria mía, ahora tengo a mi María Tan fácil de olvidar, tan fácil de olvidar YEEE Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.